Estos hijueputa pudieran tener éxito. Yo espero que no. ¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami. En la era Biden, la era del coronavirus y la era de las caravanas. Las caravanas que tienen a todo el mundo loco. ¿Ok? Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual, me da igual a la hora que usted esté mirando este video. Lo importante es que lo mire. Mírelo, mírelo y compártalo. Y suscríbase y active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y de paso a que me pueda ayudar de aquí al 25 de agosto, que es mi cumpleaños. Yo cumplo 48 años. ¡Qué viejo estoy ya! 48 años. Chisto, viejísimo pasé esta mierda. Nada, pero estoy bien, estoy bien. 48 años, tú sabes, para llegar a los 20.000. Si usted puede, por favor, ayúdeme. Y también, también, si puede, únase, únase. Como usted puede ver aquí, la señora María del León. María del León, espérate, porque es que el problema es que el primer video no me salió bien. Y tuve que volver a empezar de nuevo. No lo manejé como María del... ¡Ah, María del Pino! María del Pino. Yo había estrujado todo el papelito y todo donde tenía puesto el nombre de la señora. Si usted quiere aparecer aquí como María del Pino, por favor, únase al canal y colabóreme con eso. O sea, hay diferentes opciones. Usted use la opción que usted estime conveniente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos. Los cubanos de Miami están de fiesta. Están de fiesta con la muerte de los niños. Están de fiesta con la muerte... Con la muerte... Los cubanos de Miami que apoyan el embarco. Los cubanos de Miami que apoyan el embarco. Están de fiesta porque... La muerte de los niños. Están de fiesta por el crecimiento del COVID. Están de fiesta por las colas en las calles. Están de fiesta por los edificios que se derrumban. Están de fiesta por el problema de las medicinas que hay en Cuba. Están de fiesta. Los cubanos de Miami que apoyan el embargo están de fiesta porque están logrando su objetivo. Están logrando su objetivo. A mí tú no me puedes decir que tú te sientes mal por lo que está pasando. Si usted se siente mal, usted no me puede decir a mí que usted se siente mal, que usted está preocupado con lo que está pasando en Cuba. No me lo puede decir a mí. Eso es irreal. Si usted apoya el embargo, usted está feliz con lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Porque se está cumpliendo el objetivo del embargo. ¿Cuál es el objetivo del embargo? El objetivo del embargo no es que devuelvan las propiedades. Ese no es el objetivo del embargo. Ahí está claro, dicho por las personas que tuvieron que ver con eso. El único objetivo del embargo es doblegar al pueblo cubano por hambre, necesidad y enfermedad para que se revele contra su gobierno. Y lo están logrando. Lo están logrando. Ese es el verdadero objetivo del embargo. Tú no me puedes decir a mí y ponerme cara triste. Coño, mira que se murió un niño de COVID. Coño, mira que si un tipo apuñaló a seis personas. Coño, mira que si la gente está en la calle y van a coger COVID. Coño, mira que si las colas. Coño, mira que si el edificio que se está cayendo. Si usted apoya el embargo, ese es el objetivo de lo que usted apoya. Que se mueran los niños en Cuba, que haya crímenes, que haya asesinatos, que haya gente protestando, que le den palo a la gente en la calle, que los destimbalen todos, que los metan presos, que se caigan los edificios, que los carros choquen y se desbaraten la gente. Ese es el objetivo del embargo. Y ese es el objetivo de lo que usted apoya. Y por eso se lo digo, la gente en Miami está de fiesta. Los cubanos de Miami que apoyan el embargo están de fiesta por todo lo que está sucediendo en Matanza. Porque ese es el verdadero objetivo del embargo. Que no haya medicina, que no haya alimento, que no haya nada en Cuba. Yo creo que me imagino que deben estar esperando que se mueran, no sé, 20, 25 niños más para ver si el pueblo cubano se rebelde y sale para las calles a protestar. ¿Sabes? Eso es lo que yo deduzco, ¿no? Yo deduzco. Ayer yo estaba en la directa de mi hermano Felipe, de mi hermano Felipón, que le pido que se suscriba en ese canal, mi hermano Roger. Ya lo había dicho en otras ocasiones, pero yo no le había prestado mucha atención en eso. Y es verdad. Tú no me puedes decir a mí que tú estás a favor del embargo y a la misma vez decirme que tú te sientes adolorido y molesto y sentimental con lo que está pasando. No, sí, si el objetivo del embargo es ese. Ese es el objetivo del embargo. ¿De que el pueblo cubano, por hambre, necesidad y enfermedad, sufra y salga a protestar? Tú no me puedes decir. Es como que tú me digas a mí que tú eres vegano, que tú eres vegano y después te pongas a comer un filé de miñón en la noche, como estaba diciendo mi hermano Roger. Es verdad. O eres vegano o eres carnívoro. Tú o apoyas el embargo o estás en contra del embargo. Y si tú apoyas el embargo, usted está feliz con toda la situación social, económica y enfermedades que hay en Cuba ahora mismo. Usted está feliz. Usted, usted, usted que está apoyando el embargo, que me está mirando, usted está feliz con lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Con la muerte de niños, con la muerte de ancianos, con la muerte de hombres y mujeres, con la muerte de hombres y mujeres y niños en Cuba, debido a la hora, a la hora, ahora mismo, a este nivel de alza de la pandemia que ha habido en el país. Usted no me puede decir a mí que usted está en contra de eso. No, 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 no. No, que si no, no, no. Oye, quitamos el embargo. Quita el embargo. No tengo que estar pidiendo, recogiendo limosna. Cuando tú puedes quitar el embargo y yo resolver mis problemas por mí mismo, sin tener que estar recibiendo limosna de nadie. Nosotros no somos limosneros. Tú quieres que de verdad se resuelva el problema de Cuba, que Cuba resuelva el problema de los niños que están muriendo, el problema de las enfermedades, el problema de las viviendas, el problema de los autos, el problema de las colas. Quita el embargo. Y nosotros, los cubanos, lo vamos a resolver. Yo no tengo que estar recibiendo limosna del mismo que me aprieta el cuello para que me muera. Me muero, compadre. Si tengo que morirme, me muero. El problema es que ustedes son de patria y vida. No, hombre, de patria. Ustedes son de patria y pan. Yo soy de patria o muerte. Es a mí quien me aprieta el cuello para matarme. No me puede dar un vasito de agua. No me lo puede dar. No lo quiero. Prefiero morir. Pero como ustedes son unos traidores de mierda, unos traidores de mierda, gente que no vale la pena, por eso lo vengo a decir, procuren. ¿Sabe? Esto es irreal. Ustedes no van a tener éxito con lo que ustedes van a pedir allá en el Capitolio. Ustedes no van ni a Washington. Ustedes van a la Casa Blanca. Ustedes van al Capitolio a hablar con los comemierda. Eso, amiguitos de ustedes. Procuren. No tener éxito. Porque donde primero va a tener que haber una invasión humanitaria, va a ser en Miami. Porque a buen entendedor con pocas palabras basta. Hay una de esos que dice, no sé qué cosa, recogerán el polvo de mi suelo anegado en sangre. En este caso, recogerán Miami anegado en sangre. Ya con eso, con pocas palabras basta. Para esas personas que dicen, ah, humanitaria, la bobería esa. Recen. Recen. Que la primera declaración que haya respecto a eso, eso no va a pasar. Esto es, esto es un caso hipotético. Esto es un sueño. Esto fue que yo me desvelé hoy, tú sabes. Los primeros tiros no van a sonar en La Habana. Van a sonar aquí. Ya con eso, con pocas palabras. Ya que espero que me entiendan bien clarito lo que les estoy diciendo. Ya les digo. Los cubanos de Miami que apoyan el embargo, hoy están de fiesta por las muertes de niños, mujeres, ancianos en Cuba. Porque eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos apoyan. Eso es lo que ellos están esperando. Que por hambre, necesidad y enfermedad, las personas salgan a la calle a tumbar ese gobierno. Y de una forma u otra, con el COVID y con la ayuda de Trump, lo están logrando. ¿Cuántos resistirán? No lo sé. Por lo menos nosotros. Nosotros, los cubanos, verdaderamente cubanos. Los verdaderos cubanos. Los demás yo no sé ni qué cojones son. Los verdaderos cubanos. Estamos dando la lucha. En primera, por levantamiento de las sanciones. Y la segunda, es por el levantamiento del embarco. Nos vemos. A las dos y media va a seguir hablando de estos temas. Cuídense mucho. Pero recuerden, en los primeros tiros, la primera invasión que va a tener que hacer el gobierno norteamericano, la invasión humanitaria, la va a tener que hacer Miami. La primera. Cuando hay alguna declaracioncita. Una, cualquier declaracioncita. Que va para Cuba. Espero que me entiendan clarito. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Como dice el himno nacional. Al combate, correr, vaya meses. Que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. Si este es el himno tuyo, recen, recen, porque lo que ustedes están inventando, señor. me voy a mandar un. Me voy a mandar un. Gracias por ver el video.